Buenos Días 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 Sí, bueno, esto le permite, porque la técnica de Pranayama trabaja dos fuerzas que se conocen, Prana, energía, la fuerza de vida, la energía que entra a través de nuestras narices, ¿verdad? Entonces eso se convierte en energía que se va a transformar una vez en nuestros pulmones. Esa energía se transforma a través de llama, de llama que se expulsa. Digamos, inhalación de oxígeno y exhalación de dióxido de carbono o el carbono que se exhala, ¿no? Entonces ese cambio químico que nosotros transformamos a través de la respiración o Pranayama, eso nos transforma diario. Día a día nos están nutrientes, nos estamos limpiando, nos estamos transformando. Entonces, con la práctica cotidiana de un minuto a tres minutos diario es más que suficiente. Cada ser humano tiene la capacidad, tiene la llave para poder abrir esa sanación espiritual, esa sanación física también. Mucha gente tiene problemas de riñones, de pulmones, pero si conoce las técnicas de respiración pueden ayudar a través, con una alimentación sana también, de poder también equilibrar, ¿verdad? Aquí hay muchas frutas, muchas bellezas en este país que podemos aprovecharlas al máximo. Y lo mejor es que son frutas o verduras o vegetales de temporada o semillas que nos permitan también tener una alimentación sana y adecuada. María José, nos trae una demostración, ¿verdad? De lo que es el Pranayama para que nos vaya explicando y te vamos a dejar para acá la demostración, ¿te parece? Gracias, muchas gracias. Claro que sí. Excelente. Vamos a ver esta demostración que nos tienen esta mañana para que usted también la pueda realizar o emplear y conocer cómo es la técnica, que más adelante también vamos a platicar con María José, dónde están ubicados y cómo usted también se puede involucrar en los cursos. Vamos a dejarlo con estas técnicas que nos tienen preparados esta mañana. Así nos caemos. Gracias, gracias. No, no se me caiga con el blog de yoga, ¿verdad? Entonces, esta mañana, nuestro invitado especial, ¿verdad? Uno de nuestros compañeros en la escuela, Moisés Arauz, es nuestro ejemplo de hoy de cómo trabajar, ¿verdad? Y relajar con Pranayama. Entonces, estamos sentados en la posición fácil, estamos sentados en la posición fácil, es una posición muy típica en yoga, las manitos en Gya Mudra, concentración pasiva, ¿no? La espalda lo más recta posible, siempre mirando a la cámara, la barbilla un poco inclinada hacia abajo y vamos a cerrar los ojitos, respirando uno, dos y tres. Manteniendo la respiración consciente, exhalamos, uno, dos y tres. Volviendo al ciclo, uno, dos y tres. Respirando profundamente, exhalando. Abrimos lentamente los ojitos. Es importante, antes de comenzar una práctica de yoga o cualquier práctica de Pranayama, primero, traernos al momento presente, traernos conscientemente, ¿verdad? A nuestro momento de práctica. Es buscar un momento en silencio, un momento que podamos nosotros disfrutar en armonía con nuestra alfombra de yoga o una toalla, si no tienes una alfombra de yoga, ¿verdad? Buscar la manera de cómo relajarte en tu propio espacio. Vamos a practicar lo que se conoce como Sitali Pranayama o Cola Sitali Pranayama. Vamos a traer la lengüita afuera. Y en esta posición, vamos a respirar por la lengua, curvadita. Lo más que podamos, luego cerramos la boquita, metemos la lengua, metemos la lengua, cerramos la boquita. Exhalamos por la nariz, solamente por la nariz. Volvemos a repetir el proceso. Exhalamos. Exhalamos. Esta práctica de Sitali Pranayama desintoxica los órganos internos como el riñón, el hígado, el vaso, y asimismo la piel sale muy nutritiva, se nutre de la respiración. Continúa, por favor, Moisés, con la respiración de Sitali, siempre con la lengüita por fuera. Exhalamos. Puedes cerrar los ojos si gusta. Concéntrate en la respiración. Exhalamos. Esta técnica que estoy compartiendo con ustedes es una técnica que pueden utilizar antes de ir a dormir, después de un día fuerte, cansado laboralmente, en la casa después de haber estado con los niños, con mucho trabajo en casa. Y también después de los estudios, para que la mente se relaje, el cuerpo se conecte y se deje reposar el cuerpo. También se recomienda por la mañana, si quieres tomar aire fresco puro y limpiar todos nuestros órganos por la mañana, siempre respirando por la lengua. Y exhalando. Cerramos los ojitos. Respiramos por los orificios de la nariz. Exhalamos. Vamos a relajar las manos y vamos a hacer una pequeña rotación hacia adelante y hacia atrás. Muy suavecito. Esto nos ayuda también a lo que es la espalda baja, ¿verdad? Y da un pequeño masaje a lo que son los riñones, ¿verdad? Nos ayuda muchísimo, ¿verdad? A conectar también con nuestros chakras, energías bajas que están en la parte de nuestra pelvis, ¿verdad? Y volvemos a estar en la posición inicial, buscando siempre mantener la espalda recta, la barbilla hacia adentro y conectar con nuestro ser. La primera técnica fue Sitali Pranayam. Ahora vamos a practicar la técnica de respiración con alternativo respiración. Vamos a poner el pulgar a tapar el orificio derecho. Respirando profundamente, manteniendo los dedos de la mano rectecitos, exhalamos, cerramos con el pulgar, el peñique y volvemos. Aquí es importante que escuchen ustedes su respiración, que sientan qué pasa con esa respiración. Hay emoción en mi pecho, hay dolor en mi espalda, ¿dónde está el dolor? ¿Dónde están las preocupaciones? Observen y sigan su respiración. Concéntrense. Siempre respirando, esta respiración ayuda a liberar las toxinas del cerebro del lado derecho. Purificando completamente, el pulmón empieza a extenderse. Por ende, hay más limpieza en el pulmón. Hay expansión de pulmón. Y los eolos se relajan, especialmente ante cualquier fiebre, gripe. Es bueno respirar de esta manera para purificar nuestros eolos. Relajamos las manos lentamente hacia la rodilla. Respiramos por los orificios de la nariz. Sintamos el aire puro, levantemos las manos hacia el cielo. Sonreímos en muestra de agradecimiento del universo. Adiós a la tierra. Exhalamos manos hacia las rodillas. Repetimos el proceso. Mano izquierda, pulgar, cerrando el orificio del izquierdo. Respirando profundamente por la derecha. Cerramos peñique. Aquí estamos purificando el lado izquierdo de nuestro cerebro. Liberando oxígeno. Calmando el corazón. Observa el pensamiento. Y déjalo ir con la exhalación. Siente la respiración. Pranayama, la fuerza de vida en tu cuerpo, en todo tu sistema digestivo. Inhalamos profundamente. Guarda respiración adentro. Guarda respiración adentro. Baja la manito lentamente hacia las rodillas. Exhala. Lentamente abrimos los ojos. Y vamos a poner las manos en posición de orador. Concluyendo, verdad, esta práctica de Pranayama, ofreciéndoles una pequeña llave para que puedan ustedes practicar en casa. Y relajarse el día a día. Y relajarse el día a día. Namasté. Excelente, muchas gracias María José por esta demostración de lo que es el Pranayama y obviamente conociendo más. Sí, pónganse, por favor, María José. Para solo culminar y platicar un poquito acerca de dónde pueden encontrarla para poder llevar a cabo esta práctica. Y sobre todo conocer mucho más acerca de esta dinámica y estos ejercicios que ustedes hacen. Bueno, estamos ubicados en carretera sur, en el frente al Nuevo Carnic, en Plaza Petrópolis. Estamos en el espacio de Colosur Market. Tenemos un rancho al aire libre, donde compartimos con muchos árboles naturales, ahí con los pajaritos. Y estamos laborando de lunes a domingo. No paramos, estamos trabajando de 8 de la mañana a 9, todos los días de lunes a domingo. Y tenemos todos los tipos de yoga que estén buscando. Ashtanga, Hatha Yoga, Yoga Jin, Kundalini, Yoga para niños, postnatal, prenatal y terapias holísticas también. Masajes relajantes, aromaterapia, ventosas. Hay muchas cosas interesantes que están por esos lados. Todo lo que pueden perfectamente aplicar, no solo para el descanso de la mente, sino también para el descanso físico. Ahí tiene la dirección, no pierda la oportunidad y también sé que es un lugar donde los fines de semana se han acabado diferentes ferias de emprendimiento y mucho más en esa zona donde usted puede también aprovechar. ¿Qué mejor? Con una especialista como la interinvitada. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y feliz 2023. Hacemos lo mejor de todo este año y sobre todo una enorme salud y pues por ahí nos vemos quizás en yoga. Claro y la esperamos por acá también para que nos vengan a dar esta demostración y más de estas clases. Les recuerdo sigan llamando para que se puedan llevar consultas y terapias. Qué mejor que usted pueda ser el feliz ganador. Sigan llamando los números que aparecían en pantalla y mañana iniciando la revista le vamos a conocer a quienes son los ganadores de estas consultas y estas terapias totalmente gratis. Nos vamos y lo espero mañana. 8.00 de la mañana y buenos días Nicaragua. Gracias.